Sobre el tema haitiano, nosotros hemos sido muy claros, pero no desde ahora, lo hemos sido ya durante estos más de tres años de gobierno. Y aquí, en lo que yo sea presidente de la República, no aceptaré absolutamente, lo he dicho esto y lo repito, no aceptaré ningún campo de refugiado en la República Dominicana, no importa quién lo pida, no importa quién lo exija. Eso está muy claro y lo hemos hecho saber a diferentes instancias en estos tres años y medio. Y vamos a continuar las deportaciones también de personas ilegales, sean de la nacionalidad que sean. Una sociedad organizada no puede hacer otra cosa que no sea eso. Y eso mismo lo están haciendo los demás países también. Por lo tanto, cualquier información que salga sobre algo diferente a eso, sencillamente no es una información correcta. Gracias.